¿Vos vamos a poner de pie? No, lo grosso. Bueno, la verdad que es un placer tener una figura internacional, la mayor figura de la República Argentina. Pero cómo... Un honor. Lo prometimos y cuando prometemos algo, cumplimos. No sé, estas son las promesas de Ronan. ¿A quién invitaste? ¿A quién te dije? Sí. ¿A la señora? Sí, claro. ¿A la señora? ¿A la señora? Sí. Acá, acá en este piso, en este lugar, acá va a estar... ¿Quién va a estar? La señora Moria Kazan con nosotros. ¡Bienvenida, Moria! ¡A ver, Moria! ¿Estás oído que trajiste Moria? Por favor. ¡A busque el azar! No la puedo creer feliz, contenta, única. Como siempre, estar en la tarde de este magazine. ¿Puedo besarlo? ¡Ya! ¿Cómo andás, papi? ¡Qué placer! ¡Hola, coronel! ¿Cómo estás, Mati? ¡Divina, como siempre! ¡Ay, se quedó un aro! ¡Se quedó un aro, por favor! Menos mal que no le quedó una lola. ¡Hola, Ronan! ¡Mi amor! ¡Ay, ay, ya! ¡Vos estás hermosa, Moria! Muchísimas gracias, mejor me perjudico. ¡Qué linda que estás! Siempre tan alta, Moria, tan elegante. Ahora, ¿podemos analizar tu look? ¿Qué trajiste hoy, Moria? Mira, toda vestida por Carlitos Kerr. ¡Mira lo que son! Y estos zapatos de Las Vegas. Todo divino el pelito de Miguel Romano. Sí, Miguelito Romano. Cortitos de Taucedo, la piel del doctor San Pietro, que me cuida toda. Mira toda, toda, toda. Es un service integral, digamos. Es eso, tal un canje. Bueno, gracias. ¡Qué placer! ¿Por qué le pongo el aro? Gracias por venir, Moria. Es que bien que se te ve. Pónetelo tranquilo, ¿eh? Tenme esto, tenme esto. Tranquilo, vení. Porque viste que a mí me subieron los calos. Tranquilo. Ay, pobrecí, Moria. Yo estuve con un señor en el camarillo que canta divino. No me lo dejás a este. ¿Viste que está acá? ¿Lo viste vos? ¿Ya lo viste? No, sí. ¿Qué está por aquí? Le habla un poquito a la mujer que dice un poquito de todo, que de las cuatro décadas, no sé qué cosa. Claro, las señoras de las cuatro décadas. Sí, te canta a este. ¿Vos lo llamaste por teléfono? Lo traje acá, Nico. Está con nosotros. Moria, ubicáte por acá. Por favor. Por favor. Me imagino, ahora que vas a ser jurado, vamos a hablar en un ratito de todo. Qué linda. Porque te vemos muy guapa. Ya que estamos en términos, muy guapa. Muchísimas gracias. Te vemos muy bien. Bueno, Ronen, la responsabilidad es tuya. Es mía. ¿La gente de Amoria? Porque está acá. Sí. Traje a Moria. Sí. Y también está con nosotros Ricardo Arejona. ¡No! ¡Richi, querido! ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, chicos? ¿Bien? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Acá está Ricardo Arejona para ustedes. Ricardo Arejona. Bueno, el tipo más seductor. El señor de las mujeres de cuatro décadas, ¿no? ¿Todo bien? Yo lo digo. Sí. Qué increíble. ¿Vamos a cantar hoy? Vamos a cantar. Bueno, gracias por venir a Viva la Tarde. La verdad que para nosotros es un placer tener artistas internacionales. Vino exclusivamente para este programa, ¿no? Inclusivamente. ¿Amigo de Ronen? Amigo, sí, amigo, por supuesto. Obvio. Por eso te lo traje. ¿Qué sucedió ahora? Yo soy amigo de Alconen, desde que cantaba, no sé, las peatonales. Bueno, desde ese momento. De calle Florida. Claro. ¿Te acordás de Ricardo? Sí, señor. Sí, a 20 años. Por eso. Tal cual. De ese momento. Y desde que estaba en calle Florida se mojaba el pelo. Siempre se quedó con el pelo mojado. Siempre con el pelo mojado. Siempre con el pelo mojado. ¿Cómo lo mantiene? Me da curiosidad. La gente tiene el pelo mojado. ¿Cómo lo mantiene? Bueno, ¿se conocían ustedes Moria con Ricardo? Nos habíamos visto y ahora charlamos un poquitito en camarita. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Vivi, no. ¿Estás soltera Moria vos, no? ¿O no? No, no, no. Yo sigo con Brunito. ¿Con Brunito? ¿Con Brunodía? Sigo con Spinetto. Y no es el shopping. ¿Estás con calor? Un poquito. Porque me cantó en el camarón. Ah. Estaba cantando, probando la voz. Falta muy poquito para que vuelvas a ser jurado de Showman. Viste que me llamaron. Qué placer. ¿Cómo no me van a llamar? Si soy la más funcional al show. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Vos sos la única que entendés el show, Moria? La única, mi amor. Si todas las otras figuras son ranchos, mi amor. Si siempre le gala, que no le falta algo, le falta otra cosa. Le tenés que tener cerebro, tenés que tener piernas, tenés que tener eje en la vida. Porque si no, te falta una lola, te falta una pierna y andás desequilibrada. ¿Vos lo viste bailar a Ronen? No, no lo vi bailar. ¿Bailás? ¿Querés practicar, por ejemplo? ¿Qué estilo tenés? Vení, Ronen. Vení, Ronen. Ronen, vení. Vení, Ronen. Divino. Mirá lo que es este paso. Estás en Showmatch en este momento, Moria. Y va a bailar Ronen Suárez con usted. Mirá. Pique, 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 pique. El paso de Ronen. Mirá lo que dice este paso, no lo hace. Es auténtico. Es el Made in Swart. Es un twist. Es un twist. Hace como un twist. ¿Qué twist? ¿Te gusta, Moria? Me fascina, papi. Muy bien, me voy muy bien la cadera. Muchas gracias. ¿Cuánto le pones? Y le podemos poner un 8 para incentivarlo. Ahí tenés un twist. Ahí tenés un twist. Bailá. Anda, Ronen. ¡Come on, let's twist again! Mirá, vení, 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 vení. A ver, ¿cómo voy a? A ver, vamos, vamos. It goes like this. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hermosa que sois! ¡Qué bien, Moria! ¡Muchas gracias! Vos bailás todos, ¿no? Muy bien. ¡Qué bien, Moria! ¡Muchas gracias! Ricardo, ¿qué te parece Moria Casal? Excelente, permiso. Sí, sí, claro. Bien, excelente, terrible. Están como enamorados. Sí, sí, pega, pega, mirá, flechazo. No sé, yo no quiero decir nada. Tiene una figura bastante esbelta siempre. Me imagino que ahora estás viviendo un gran momento. Acá en la Argentina siempre sos bienvenido, ¿no? Cautivás a todas las mujeres latinas. ¿Vamos a cantar hoy? Vamos a cantar. ¿Qué tenés para cantar? ¿Podemos arrancar cantando? Sí, sí, lo que ustedes quieran. A ver, bueno, vamos a cantar con Ricardo Arjona en este momento en Viva la Tarde. ¿Lo disfrutamos? Vení, Ricardo, vení acá. Le vas a cantar a la gente a esta cámara. Dime que no, me gustaría escuchar. Marcia, ¿te gustó ayer? Me encanta. Te encanta, ¿no? Y no me digas que no a eso. Encanta. Dime que no. Bueno, vamos a disfrutar. Ricardo Arjona en Viva. En Viva la Tarde suena así, mirá. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques, yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no. Y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no. Pensando en un sí. Y déjamelo otro a mí. Que si se me pone fácil. El amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no. Permiso. Pero después dame un beso. Puede ser. Dime que no. Y me tendrás pensando todo el día en ti. Planeando la estrategia para un sí. Dime que no. Y lánzame con sí. Y me quedaré a tu lado. La picardía de cantante, gracias. No, por favor. Qué gracia, por Dios. Gracias. Si me dices que sí, se fugará el incierto. Y se cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no. Dime que no. Y me tendrás pensando todo el día en ti. Dañando la estrategia para un sí. Dime que no. Y lánzame con sí. Y clámane a una duda. Y me quedaría a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero una soledad me ha vuelto loco ¿Por qué? Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Trañando la estrategia para un sí Canta, Magalí Dime que no Lánzame un sí camuflajeador Y clávame una duda Y me quedaré a tu lado Y me tendrás pensando todo el día en ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Y me tendrás pensando todo el día en ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no Vení que no Y lanzame un sí camuflajeador Sí, pero bueno Sí, pero bueno Seguís sacando besos vos Seguís robándote a todas las minas del programa Tenemos 4 o 5 Entonces, ¿no es todo? Escuchame una cosa ¿Estás siempre acostumbrado a esto? La realidad es que no ¿Seguro? ¿También? ¿Lo podés saludar a Ricardo Rajona? Ricardo Tienen miedo las chicas ¿Ves cómo están, eh? Está con el micrófono Bueno, bueno, vení para acá Ya está, no nos va a robar todas las minas, Rony Si no, ¿sabes qué hacemos? No, olvidate Nos creamos sin laburo nosotros Aparte, canta bien Tremenda Es un exitoso Moria, danos vos a nosotros Porque si no, ¿sabes qué? Moria Divina las chicas de maquillaje de vestuario Ay, un aplauso para él Mirá cómo nos asistieron Están todas enamoradas ¿Por qué le preguntarías a Rajona? Moria, ¿qué te interesa de la vida de él? Estuviste hablando en camarines, dijiste Sí, viste que a veces dicen que no revaloriza a la mujer ¿Por qué es eso que dicen? Ay, sí Eso es una... Eso va en el fanatismo de cada uno De que lo vean, ¿no? Por supuesto Para mí no es así No, es terrible Es machista eso, ¿no? Sí, puede ser Es como una posición Por ejemplo, que le hizo una canción muy criticada Que le hizo una canción a la menstruación, ¿no? Sí Fue muy, muy, muy criticada Muy polémica Pero es un tipo que quizá toca temas en la mujer Que no todo el mundo habla Tiene esa... Esa... La gente que lo quiere un montón Y la gente que realmente no lo puede ni ver Que lo critica por las letras Viste que hay mucha crítica a las letras Sí, sí, muchísimas Muchísimas Y bueno Voy a pasar también un... Sí, claro, obvio Chivito también Que soy parte del fan club de Ricardo Ajona Y también este... Que se llama Noti Arjona del fan club Y defendemos un poquito la música Más allá de los personajes Que uno puede llegar a crear en algún lado Y defendemos un poquito la música de Ricardo No estamos en contra de la gente que piensa mal en absoluto Simplemente que tenemos tareas audas De votar en la radio las canciones de él Y seguimos la carrera de él también Moria Moria, vos de fan club tenés Fan club muchísimo En Twitter, en todos lados En el Facebook, en todos lados ¿Te puedo pedir algo, Moria? Sí, decíme Vení, párate Porque estás muy guapa, la verdad Ay, sí No, estás ahora que va a estar Para nosotros, Moria, el micrófono Es un bocaso que tire el micrófono Que haga todo Es un placer tener a Moria Kazan Acá en vivo a la tarde Y vamos a echar un poquito Ahí está Desfile a Moria Kazan Para todos ustedes En vivo a la tarde Desfile, en vivo Vamos Levanta todo Ahí está Vamos, Moria Vestida por todo el mundo Moria Kazan Un beso para Moria Qué linda, ¿eh? Bueno, Moria Contanos un poquito acá de cerca Para la gente que está bien cerca de nosotros Se viene el bailando Se viene el bailando ¿A quién vas a bajar de una? ¡Pah! Una nota dura No sé, viste que hay mucho virtuosismo este año Sí Sí, son todos talentosos Sí, todos talentosos Tienes que tener cuidado Mi amor, pero viste que en Argentina Lo que importa es la impronta La cosa así popular Si el público te elige Es lo top, es lo más Pero ya tenés ahí Las fichas puestas en alguien No, no, no Quiero que me sorprendan ¿Qué opinás de la cipolita que es con Maradona? Es como medio, no sé Vos que la querés tanto Es como tu sobrinita, ¿no? Sí, yo la adoro Yo la adoro Viste que ella me toma Me toma como una especie de parque de diversiones Viste que se quedó conmigo Vido se corrió de la barbina ¿Crees que te suele con esto? No, no, está todo bien ¿Vos tenés calor? Sí, obvio Mirá lo que es el vientito Si te tuve esa voz, Moria, todo el tiempo Sabes lo que sería esto, ¿no? Qué lindo Yo le hago esto a Elenita Que le mando un beso enorme a mi nietita Que es una divina, ¿viste? Lo que es la carita de Elenita Sí, y con Sofía está todo bien Ay, divino ahora Se han reconciliado, están muy bien, ¿no? Me trajo recuerdos cuando entré al canal Claro, porque eso sí, malas muchachas Todo fue acá, sí, sí ¿Y volvés este año? No sabemos todavía Bueno, siéntate, Moria ¿Cómo terminó el verano, no? Con Carmen El verano terminó ¿Me puedo sentar acá? Porque si no me hundo Claro, acá estás divino Me hundo y no me gusta Sí, estaba ahí como vestida por aquí Sí, te metes ahí adentro Te chupa el señor Te mete más adentro, Moria El furniture ese te absorbe, mi amor Ay, pero crees que es verdad Que te chupas ese sillón Te hace como siete metros para ver Por favor, aquí estás divina Es como en mi casa Eso es un mirin Exactamente En tu límite ¿En tu límite sentás así también? Obvio, sí Todo, todo Manda besos a Maxi Cardassi La gente de Moria Te ama Adoro a Maxi Mi prensa divina Que también le mando besos Maxi lo más Maxi lo más Bueno, la temporada termina divina Con Carmen bien Con sorpresa Volvemos ahora a la revista Con Carmen Con la cara de pato y cuerpo De la barropa Se pelean y se amigan ¿Qué les pasa con Carmen? Si no, divina Carmen Divina, estupenda Pasamos una temporada Esa dice que no son amigas Pero sí son muy buenas socias Obvio, sí Sí, creo que la dupla es fantástica ¿Siguen juntas? Sí, seguimos juntas ¿No se van a separar? ¿Cómo? ¿No se van a separar? No, no, no No nos vamos a separar por ahora No hay muchos planes y veremos De las dos, ¿cuál es la número uno? Obvio, yo La one, mi amor Hay otra one ¿Hay otra one? Cuando te hablan de otras divas ¿Qué sentís? No, es que yo no soy una diva Yo digo que el término diva Es fosilizado Mi amor, tiene olor a naftalina Siempre Yo puedo decir que soy una showwoman Soy como la morocha argentina Más allá de que primero Empecé con mi cuerpo Y luego trascendía Así que estoy divina Soy presente pasado a jornados ¿Ya te invitaron a almorzar con Mierda este año? Veremos Porque el almuerzo del otro día con Carmen y Abel Pinto No lo decían hablar, Abel Sí, viste ese día lo que éramos Dos radios éramos Dos crónicas Sí, no parás Igual a mí me encanta escucharla Pero Pobla, Abel, que es tímido Estaba ahí Sí, viste que hay que meterse Con las mujeres así de vanguardia Que arremeten ¿Qué músicos te gustan, Moriago? ¿Qué escuchás? David Guetta David Guetta te gusta Me encanta la electrónica ¿Bailás electrónica? Satoshi Tomi también me acuerdo Satoshi Tomi Mirá que canchera que está No, Mori está afuera con todas las fiestas electrónicas Creamfield, te encanta Creamfield Me encanta todo Sí, sí, sí Sí, la paso muy bien Y me renueva Está renovada Sos muy positiva, además Obvio, y siempre tenemos que estar en pos... Bueno, se arma el boliche Entonces ponemos todo Bailamos un poquito David Guetta A la mera un poco Y nos vamos con esta música Bailando un poco de electrónica A la pausa Bailamos todos David Guetta En casa también, dale Levantá con Mori a casa Tirá los sillones por acá Por acá también Vamos por acá Peque Corremos todo Vení, Mori, vení para acá Vamos a bailar Vamos a bailar El boliche Métase toda la chica, dale Vamos a bailar todos Vengan para acá, vengan para acá Vení, Mori, vení, dejá de laburar Dejá de laburar cada tanto Vení, vení, vení Vamos a bailar, vamos a bailar Electrónica, señores Bailando todos Vamos a bailar Bailen electrónica Hacemos una pequeña pausa Cortita Pausa y yo venimos, dale, vamos